Gracias por seguirnos desde Guadalajara o Los Ángeles y sobre todo por participar a través de nuestro correo electrónico, el Twitter y el Facebook que están a su plena disposición. Continuamos por supuesto con el jefe de atención a usuarios de la Conducef en Jalisco, Moisés Montaño Michel. Don Moisés, este asunto de la demasía parece que es la parte interesante, digamos la lonja que le interesa mucho a los propios coyotitos que andan neambulando ahí y que pocos saben, aquellos que van a dejar sus prendas precisamente en manos de las casas entradas. Sí, o sea, es que uno se pregunta, bueno, si la persona esta me está comprando la boleta, todavía voy de acuerdo, si me está comprando la boleta actualizada, puede ser que ahí me dé un dinero, me dio mil pesos la casa de empeño, él va y la recoge y puede vender la nota, vamos a suponer, siguiendo con el ejemplo de una prenda de cuatro mil pesos, yo ya saqué mil pesos, él me puede dar otros mil o mil quinientos, bueno, ok, ahí sí, se sucede que esté la boleta vigente, pero si es, y bueno, ¿y por qué me está comprando una boleta que ya está vencida? Que van a rematar, se supone. Así es, entonces regularmente la gente que no sabe, dice, no, pues ya que voy, ya la van a rematar, pero luego sale el caritativo que le dice, oye, bueno, yo te la voy a comprar, ya está vencida, no vale nada, le paga trescientos pesos, él regresa al monte y con la boleta, pues el boleto es de quien la trae, y hoy vengo a recuperar esta prenda, entonces, o que me pagues la mesa, entonces el monte de piedad, o pues por hablando de una casa de empeño, saca el costo que le tuvo, los intereses, porque devengó durante ese periodo, el seguro que cobran y la avalúo y todo eso, vamos a ir, que ahí sea más o menos 500 pesos, entonces le dice, ok, yo ahorita el costo de la prenda, supongo como que si la estuviera vendiendo, entonces te doy 1.500 pesos, se lo da a esta persona, así como si se la estuviera comprando, vaya, tal cual, entonces esa persona invirtió 300 pesos y se ganó 1.500, o sea, se ganó 1.200 pesos, pero el dueño, o la dueña en este caso, pues una prenda que costaba 4.000 pesos, nomás recuperó 1.300, los 1.000 que le dio originalmente la casa de empeño y los 300 que le dio el coyote, entonces es muy importante eso, que tratar de, bueno, de que se quede esa persona, pues mejor voy yo y que me den a mí la demasía, ¿no?, esa demasía se llama, viene siendo como la utilidad después de quitar los costos de operación del empeño. Licenciado Montaño, entonces, como, bueno, eso explica que esté atascado de coyotitos por ahí en las zonas donde están las casas de empeño, pero de alguna manera estarán siendo consentidos por los propios operadores de las casas de empeño. Pues no deberían, o sea, es algo ilícito, o sea, es algo que desgraciadamente en muchas instancias se nos presenta ese tipo de, pues se puede decir que es corrupción y todo eso, pero sí, ni están regulados, ni están supervisados, pero, bueno, es una libertad que tienen, así entonces está prohibido, pero lo hacen, entonces no sé si por ahí hay algún marco legal que pueda regular esto, pero no, tengo entendido que no. De ahí los abusos y los excesos, por supuesto. Exactamente, y el último, el que sale perdiendo es el propietario de la prenda, ¿no? Terrible. Así es. Desafortunadamente, bueno, le mandamos a todos, salidos por supuesto a don Ramón Rivera, y bueno, a gran medida, muchas de las preocupaciones que existen y que nos mandan, digamos, el propio auditorio a través de los correos y las redes sociales, es, ¿cómo puedo yo comparar las tasas de interés, los tiempos de prenda que se pueden quedar ahí, y todos estos recargos y, digamos, costos que implica, digamos, el poder hacer uso de una casa de empeño? ¿Hay manera de comparar precios y todo esto para no andar deambulando por todas las casas de empeño que uno encuentra en la calle? En nuestra página de internet viene, este, de www.conducef.gov.mx, viene un cuadro comparativo, no de todas, vienen de algunas, y si no, hay muchos artículos referentes al tema de las casas de empeño, aunque reitero, no somos competencia, pero como la misión fundamental de la conducción es ser preventivos más que correctivos, entonces, si nos competes promover la cultura financiera y desafortunadamente se han dado malas prácticas en las casas de empeño, por eso hemos incursionado más, casi no hay, cada tres meses estamos hablando sobre eso para que la gente conozca y no llegue a esas prácticas. Entonces, voy de acuerdo, cuando se necesita hay que ir, bueno, no hay otra opción, pero sí tener, comparar por menos tres, y yo sí sugiero que se haga, sobre todo las de asistencia privada, porque son las que tienen intereses más bajos. Que al final el título de la denominación de la empresa dice IAP, las iniciales de IAP, porque es institución de asistencia privada, es decir, son las más generosas, son las más bondadosas, se supone que con las utilidades ellos apoyan a asilos de ancianos, guarderías y todo eso, entonces tiene otro fin social, y las otras no son 100% lucrativas, entonces tener mucho cuidado, pues, comparar, bueno, y aparte las IAP están dando, por un lado me prestan hasta un 20% del valor del bien y me dan una tasa de interés más baja, no todas, pero sí la mayoría, entonces ver eso, hacer comparar, ya reitero, el monto que me está prestando, después de comparar los intereses que me está cobrando y comparar si puedo refrendar o no refrendar. Y leer sobre todo las letras chiquitas y por acuello de las dudas, compararlo y checarlo también, por supuesto, con la propia Profeco y la Conducef. Que tenga registrado el contrato. Que tenga registrado, por supuesto, hay que tener mucho cuidado. Don Moisés, muchísimas gracias por la generosidad de su orientación y le agradecemos, por supuesto, también la oportunidad de que nos permita acercarnos a esta información interesante. Gracias a ustedes por invitarnos, estamos para servir. No olviden estar al pendiente de www.conducef.gov.mx y evidentemente le agradecemos, por supuesto, a Don Moisés Montaño y a Michelle la generosidad de sus informaciones. Y para concluir con este programa, acá le pasamos información al costo. Tenga cuidado con aquellas pseudoempresas que ofrecen información sobre su historial crediticio, cuando tiene derecho a consultarlo gratuitamente una vez al año en el buro de crédito. Tampoco crea que puede borrar antecedentes, porque eso únicamente puede hacerlo quienes otorgan créditos. Si desea asesoría, acuda a la Conducef al respecto. Si tiene planes de viajar al extranjero, ya sea a Europa o Estados Unidos, este es el momento más recomendable para comprar euros o dólares para tales operaciones, toda vez que, de acuerdo con analistas, son los tipos de cambio más accesibles del año. Y además, coincide con temporada baja de viajes, con lo que puede conseguir tarifas muy accesibles para tal propósito. Todavía este mes podrá encontrar algunas oportunidades de compra a bajo precio, en algunos artículos que no lograron venderse en la temporada navideña y de principios de año, tanto en Guadalajara como en Los Ángeles, por lo que convendría echarle un vistazo final a tiendas y negociaciones que rematan mucha mercancía por estas fechas. Gracias por habernos acompañado. Le anticipamos que la próxima semana hablaremos sobre su majestad, el consumismo, a propósito del Día del Amor y la Amistad, para que participe a través de nuestro correo electrónico mercadosybolsillos.com, el twitter, o el facebook, en donde nos puede encontrar con la clave Meribol. Recuerde que la información económica y financiera explicada con peras y manzanas, únicamente la encuentra aquí, en Mercados y Bolsillos. Hasta la próxima.